Por ahí muchacho, por ahí, el suspiro, el suspiro es... ¿Qué alguien viene haciendo el más? Por ahí muchacho, por ahí, el suspiro, el suspiro es... Con esa narizón y no puede respirar. Oye, casi se mete en mi coche con la nariz. Sí, no hay problema. Ya, 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 ya. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Yeah!